Bueno, mucho tiempo después de la pandemia, mucho tiempo después del último video. No sé si este video lo iré a subir a YouTube o no, pero es un video de esto. Bacalao. Un bacalao. Le llaman a la viscaína. En México le decimos a la viscaína. Pero realmente aquí el bacalao a la viscaína, a ver si les encuentro una imagen por ahí. Es súper sencillo. Y aquí, o sea, como lo sé hacer yo, como lo ha hecho mi familia toda la vida, pues es un bacalao mucho más complicado, con muchos ingredientes y con un proceso súper, súper largo que les voy a presentar aquí. Ya lo empecé a hacer. Ya estoy aquí con cebolla. Son cuatro cebollas más o menos grandecitas, picadas. Fíjense que encontré esta maravilla. Ahí, esto. Esto. Fíjense cómo queda el ajo. Esta cosita le pones, lo pones ahí, ese, le pones la tapa y tiene este como los escurridores de lechuga. Pero es una maravilla. Te ahorras un montón de tiempo. Entonces piqué aquí más de cuatro cebollas, finita, finita. Y la tengo aquí en la olla que se está, pues le dirían pochando entre... Pero yo creo que esto es como confitando. Y hay que hacerlo con llamas súper, súper bajita. Súper bajita y por mucho tiempo. Yo lo dejo fácil unos 40 minutos más o menos confitándose. Y ahora le voy a echar esto que son casi dos cabezas, casi dos cabezas de ajo. Bien finita, como vieron, bien picadita. Y luego les cuento lo demás. A esto de aquí, el bacalao, tengo esta parte, me la vendieron, son filetitos y son como filete, filete, sin espinas. Y me dijeron que este, como es la parte de atrás, casi no tiene, casi no tiene nada de espina y no se desperdicia nada. Entonces es un poquitito más caro, pero está muy bien. Me dijeron que se desala muy rápido, entonces lo dejé dos días desalando. Ya eché aquí el ajo, todo el montón de ajo. Y le voy a poner unas hojas de laurel, unas hojotas, miren que hojota de laurel, gigante. Esta nos las da una miga. Y tomillo, esto es tomillo, que hay que echarle también más o menos. Y se le echa desde ahora para que vaya agarrando el aceite, el sabor de todo esto. Le voy a echar todo el tomillo. Es lo que quedaba allí. Y sigue igual, hay que seguirlo así a fuego, súper bajito, para que ahora el ajo también se vaya acitronando. Aquí tengo kilo y medio de jitomate. Lo voy a ir picando. Y otra cosa que me faltó decirles es que aquí es aceite de oliva virgen extra. Mucho aceite de oliva virgen extra. Aquí mucha gente tiene ideas muy distintas. La de cocer el bacalao. Hay gente, incluso de mi familia, que dicen que hay que cocer el bacalao aparte con las papitas que le vas a poner para que las papitas agarren el sabor del bacalao. Pero el problema de eso es que el bacalao pierde su sabor. Todo el jugo que sale cuando lo cueces, pues se va a la basura, porque ese caldo no lo utilizas. Entonces yo lo que hago es que voy a poner aquí directamente el bacalao. En la cebolla está confitada con el ajo y que se cueza aquí. Y una vez que esté cocido, es mucho más fácil deshebrarlo, desmenuzarlo. Y además, todo el sabor que tiene el bacalao se va a quedar aquí y no en el agua. Finalmente, se acabó de cocer el bacalao aquí. Y pues lo único que hice fue mover y mover y mover la olla. Y pues ya está. Está desmenuzado prácticamente. Está destrozado. Porque como está súper bien remojado y blandito, lo único que hago es así, que le doy con la cuchara. Y se deshace. Están las pieles que hay gente que no le gusta. Pero a mí me encanta la pielecita, que es además donde está todo el omega 3. Entonces, lo más nutritivo, pues ahí está entre la piel y la carnita. Entonces, pues así lo voy a dejar. Ya ni sacarlo, ni desmenuzarlo, ni nada. Como no tiene espina, pues deluxe. Una vez que ya está bien cocido el bacalao, o sea, el pescado, ya le eché todo el jitomate. Kilo y medio de jitomate. Son como 900 gramos de bacalao. ¿Ven? Ahí están los trocitos de, pues no sé si esto es piel. No, es partecita del pescado. Pero me gusta que queden así otros pedacitos más grandes. Una cosa que les quería decir que es importante es que cuando son el bacalao, no como este, que son las partes de atrás, los culos, los culos del bacalao, no, los traseros del bacalao, que no tienen espina y que vienen ya fileteados, cuando no es así, porque yo he comprado lomos o pedazos así grandes, lo que hago es eso, coserlo primero en el aceite con la cebolla y el ajo y lo saco y lo desmenuzo, que eso fue lo que hice esta última vez allá en México. Lo malo, fíjense que no vayan a comprar el que dice sin espina y entre paréntesis dorsal, porque si trae espinas, lo que no trae es la espina dorsal. Pero si trae espinas y como viene ya cortadito, es un relajo quitarle las espinas. Bueno, pues ya voy a empezar otra vez a subir videos. Por alguna extraña razón hay gente que me sigue, son bien poquitos, son, pues no sé ni cuántos somos, pero muy poquitos, somos una comunidad pequeña. Así que, bueno, y algunos que he visto últimamente, por ejemplo allá en México, me dijeron que siguen mi canal, o sea, hay mucha gente que me dice que sigue mi canal y que le gustan mis recetas y que las han preparado y que no sé qué. Entonces, bueno, por eso ahora decidí que voy a hacer esto, porque no es tan para saberlo, pero fue mi cumpleaños y cada que es mi cumpleaños me gusta hacer bacalao para mí, porque es mi platillo favorito de toda la vida. Esto está reposado de toda la noche. Se coció ayer con toda la cebolla, el ajo, el jitomate, las hierbas de olor y el bacalao. Y aquí tengo esto que parecen frijoles, no son frijoles, son las almendras, que las voy a ir pelando, así. Están remojadas en agua caliente, por eso se va tan rapidísimo la cascarita. De momento no tiene nada, absolutamente nada de sal, porque como el pescado ya viene salado, pues no hace falta. Bueno, aquí están ya los ingredientes, ya eché las almendras. Ya se está, lo estoy calentando otra vez para que vaya agarrando ahí el sabor. Y van las papitas. Las aceitunas, poquitas, no quiero muchas aceitunas. Yo creo que con esas, más que suficiente. Las alcaparras. Van las alcaparras, ya se fugó una por ahí. Sin el caldo, porque si no, eso sala mucho también. Los dos frascos de pimientos. Ahí van. Completitos, ya bien escurridos. Entonces le echo sus chilitos huevos. Yo creo que le pondré unos cuantos. ¿Qué serán? Van tres, cuatro, cinco, seis, siete. El perejil es lo último que se pone. Un buen manojo de perejil. Y que dé un herborcito más. Se deja que se asiente. Y ya está listo el bacalabra. Quedó buenísimo. Se me hace buena boca. Es que ya lo voy a comer ahora. Su chilito. Y a probar. A ver qué tal. Está buenísimo. Te recomiendo que lo hagas, aunque no sea Navidad. Si te gustan nuestros videos, suscríbete, danos like y espera nuevos videos. A ver qué tal nos va en esta nueva época, después de como tres años. No, a tanto. Menos. Pongo menos de tiempo que no habíamos subido videos. Muchas gracias. Nos vemos.